Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro, y soy un buen amigo del dueño y administrador de este canal de YouTube. Raúl Iván me ha pedido el favor de que os cuente, que a partir de ahora va a haber un cambio sustancial en este canal. Desde este momento, siempre que sea necesario alguien como yo va a presentar cada vídeo que se suba a esta plataforma, para intentar que gane dinamismo, sea más llamativo, y más gente se quiera unir a esta familia. Y nada más, espero que los cambios os agraden y lo disfrutéis muchísimo. Hasta la vista espectadores.